Na 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 Basta, de viejo Leo De los corruptos, de viejo Leo Los mentirosos, de viejo Leo Esos de siempre, viejo Leo Todos atentos, llegó el momento Llegó la hora del movimiento Todos atentos, llegó el momento Llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja El futuro está en tus manos, Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Na 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 ¡Ya rugiste, Nuevo León!